Hoy en Minecraft, jugaré de verdad o reto con las morrachidas En el cual haremos girar una ruleta Que nos dirá que retos realizaremos Habrán retos extremos como hacer un waterdrop O retos divertidos como robar un McDonald's Así que ya sabes, ranita, si te encanta el video Deja tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al medio de millones de suscriptores Y comenta retos Ahora sí, comenzamos A ver, noticias No hay noticias novedosas Vale, aquí a tía paranormal Uy, me encanta ese programa Pero se acaba de dañar la TV Bueno, voy a prepararme algo de comer Porque tengo hambrecita A ver, voy a preparar, a ver que hay en la nevera Uy, agarré la nevera, perro A ver que hay en la nevera No manches, solamente me queda 64 de chuletas Solamente me queda carne Bueno, a cocinar las chuletitas A prepararme este cereal que Bueno, lo voy a probar tantito Aún aguanta, aún aguanta Es de ayer, pero aún aguanta A ver, me lo llevo, ahí está Y me llevo esas carnitas Ey, estoy notando el día muy aburrido Los chicos no han venido No hay nada que hacer Yo creo que voy a irme a descansar un poco A mi cuarto Y ya está A ver, voy a apagar el fogón Y ahora sí, voy a mi cuarto Vamos subiendo Uy ¿Hola? ¿Hola? ¿Buenas? ¿Ha sonado esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué me ha pasado? ¿Ese milagro que las trae por aquí? Mira, tengo una abeja para ti Bueno, no, me la quedo yo, olvídalo ¿Cómo estás? Oye, ¿no estás como muy aburrido? Estoy aburridísimo De hecho, ¿cómo sabían que estaba aburrido? Mira, tengo carnita Acabo de preparar carnita ¿Cómo es carnita? Es carnita de terreno ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, Capley Capley, mira, te traje un regalo Porque ya casi se acerca Navidad Mira, para ti ¡Navidad! ¡Un regalazo! Vale, vale, lo voy a dejar por aquí Ok Traje una flor ¡Ay, una flor! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué hermoso! Vale, también la dejo por ahí Chicas, ¿ustedes no han notado? Este día muy aburrido Se siente como un domingo O un festivo De esos... Uy, ¿qué pedo? ¿Hay una oveja? Vale, vale, vale ¿Un lunes? Sí, como un lunes De esos aburridos No nos apetece hacer algo No sé, ir a la playita Sí, sí, sí O algo O para... Lo que sea, lo que sea Lo que sea Pero de hecho ¿Ustedes para qué vinieron a mi casa? ¿Por qué aparecieron de mi casa? Bueno, bueno, chicas Chicos Hay que... Pues hay que irnos allá A tomar un rato el sol ¿No? Vámonos a la hoguera Con taristol Allá, allá Vámonos para allá ¡Ah! Por eso vinieron ¡Ay! ¿Por qué no lo dijeron antes? Esperen, yo dejo cerrada Mi casita Ahí la dejo cerrada Vale, me llevo un trocito de carne Por el momento Y a ver, ¿a dónde vamos? A la hoguera Vamos, vamos Por acá, por acá Vale, 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 vale ¡Oh! ¡Uh! Sonita de chill No, perfecto Para este día ¡Ah! Y recibiendo la brisita ¡Qué especial! ¡Qué rico! Oye, Capley Capley, ya que estamos aquí reunidos Aquí hay un buen ambiente ¿Y si jugamos a hacer retos? Retos, retos De esos, de esos como Como jugaba el Charlie Charlie No, no, no Es un reto del diablo Pero sí, 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 sí Oye, me apetece bien ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿hay una botella? ¿O cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí traigo una ruleta Que lo estábamos pensando ya antes Hacer lo de los retos Pero no lo habíamos dicho Porque, bueno Ah, me están esperando a mí ¡Ay, qué bonito! Me están esperando a mí ¡No, qué tierno! A ver, voy a poner a cocinar Ah, no, ya está cocinado Bueno, mismo Entonces, a ver ¿Dónde está la ruleta? ¡Oh, esa ruleta! ¡Ay, está súper genial! A ver, a ver Hagámoslo a girar Hagámoslo a girar ¡Uy! A ver qué le va a tocar Vale, vale ¡Uy! ¡Uy! Está frenando, está frenando ¡Me tocó a Lunita! ¡Lunita, te tocó a ti! ¡Te tocó a ti! Pero, pero ¿qué me tocó a mí? A ver, vamos a darle al siguiente A ver, el reto, el reto, el reto A ver, retos Uy, va a estar con lejitos A ver, ¿qué le va a tocar? Le va a tocar ¡Hacer un watertruck! ¡Te toca hacer un watertruck! ¡Sí! Pero si me muero Me voy a estampar con el suelo No, no, no Recuerda que ya sé Porque el pro ¿Cuándo? Pero, ¿cuándo? Pero, ¿cuándo? ¿Tú eres pro? ¿Tú eres pro? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, a veces puedo hacer un watertruck A ver, así No, no, no veo un lugar alto Creo que tengo Ay, me quede la carita No veo algún lugar alto así Para hacerlo Así que tenemos que construir para arriba Bueno, te va a tocar a ti Construir para arriba Así que construye Esto es cierto Construye, construye Bueno, mira Construye, construye Menos mal que me traje aquí tierra, ¿eh? Que estaba cultivando antes No, no, no Más que preparar A ver, construye, construye Para arriba Para arriba Y voy Vamos, vamos Tú ves Vete, vete Sube, sube Hasta luego Y él cree que vaya a sobrevivir Yo no le Yo no le Yo no creo, ¿eh? Yo creo que se va a morir No quiero decir la verdad Pero no sé si lo logre No, yo tampoco Vas arriba Me vaya a aplastar Hermano, yo creo que Yo creo que vamos preparando el ataúl Porque no lo va a lograr para nada Lo va a lograr Ya está súper alto No, así lo logra, así lo logra Tú puedes, Dunita Tú puedes Más arriba, más arriba A su máquina Mira cuánto ha subido Está en las nubes Esto Aquí Estoy, aquí estoy Está ahí A ver, lánzate, tírate A ver, cae, cae perfectamente A ver, a ver Cuidado, cuidado Va a echarse al lado A ver, a ver Tira, tira, tira Yo no creo, yo le apuesto al no Yo le apuesto al no A tres Dos Uno Tírate, ahí viene, ahí viene, ahí viene Cae No ¿Cómo lo logró? ¿Eh? Lo logró Hermano Toma, Toma ¿Cómo lo logró? Muéstrame tu trucazo Cuánto das clases Cuánto das clases Cuánto cuesta Yo tengo que ser No doy clases No doy clases No doy clases Entonces gratuito Bueno, mañana me enseñes Por favor Vale Vamos a ver ahora Quién le va a tocar Lo de la ruleta A ver, que gire Que gire A ver, está girando Está girando Y Uy, ¿a quién? ¿A quién? ¡Amero! ¡Te tocó a Mero! ¡Sí! ¡Te tocó! Ahí, te tocó Te tocó Te tocó Te tocó a la abeja Sí, le tocó a la abejita Esa abeja magia A ver, que reto El reto y reto A ver, gira, 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 gira Tengo que comer siete hamburguesas Por favor Hermano Tienes que robar el McDonald's ¡Arrubar el McDonald's! ¡Sus mames! ¡Qué suerte! No, no, no No vas a traer hamburguesitas De todas aquí Los McDonald's Ciertas hamburguesas Para cada uno Unos McDonald's Y tú Eso para nosotros ¿Y tú cómo vas a ir a robar? Si no tienes nada No tienes ni equipamiento Ni nada ¿Qué pedo? Que acabo de ver ¿Cuál? No, tú no sabes Lo que yo tengo Yo tengo que para mí A ver, ¿y eso qué? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! No, 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 no Mis socos Mis oídos ¡Qué pedo! Ahora sí Ahora sí Prepárense Prepárense ¿Pero qué es eso? Ay, esa es tu máscara de ladrón Pero esa cosa que hizo tan feo ¿Qué? Ay, es para que no me reconozcan Pero vas a ir tú sola, ¿verdad? ¿Cómo sacaste eso? Tú vas a ir sola, ¿verdad? Nosotros no estamos invitados No queremos tener cómplices ¿Quiénes me van a acompañar? ¿De qué están hablando? ¿Ustedes van a venir conmigo? ¿Quieren las hamburguesas? Tienen que venir ¡Súbense! Bueno, pues, a ver ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos al McDonald's! ¡Acelere la chofera! ¡Acelere la... ¡Vámonos! ¡Vámonos al McDonald's! ¡Ahí está el McDonald's! ¡Ahí está el McDonald's! ¡Tú cuádate ahí! ¡Cuádate ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Inmerito, inmerito! ¡Vámonos al McDonald's! 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 ¡¿De verdad?! ¡Ay, yo pensé que eran de mentiras! Bueno, bueno, yo no tengo armas, así que yo voy con... Con... Con pura... Puro puño, con puño, así, sí, sí, sí ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Mero, te toca! ¡Vente, entra! ¡Entra! ¡Nosotros te vamos a seguir! ¡Nosotros te vamos a dar el reto! ¡Primera, ella! ¡Primera, ella! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Entra primero! ¡No os preocupen! ¡Uy, perdón! ¡Cuidado! ¡Han hecho ya! ¡Han hecho ya! ¡Han hecho ya! ¡Oh, por fin! Y a mi primer cliente... Bienvenidos a McDonald's ¿Cómo estás? ¿Qué vas a querer? Bueno, tías, Bueno, poco hablar... ...y más pasar nuestras cosas... Dale, dale, dale Tíralo, tíralo ¡No, no, no! 3,4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 Fíjate, vamos a tirarnos toda la merca, la merca, la merca Vamos, vamos, vamos A ver, agarramos todo esto Ahí, cojan el otro cofre, vámonos Cojan el otro cofre, vámonos, vámonos, regios Corre, corre, corre Está pisado, aquí llevo toda la mercancía La subo al vehículo, ahí está Dale, ya sube, ya debe subir la mercancía Vámonos, vámonos, chicas, vámonos Subase, súbase No podemos dejar nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¡A tu máquina! No, no, ahora sí nos cargó la policía, vámonos de aquí Corre, corre, no, el vehículo ¿Qué haces? ¿Qué haces el vehículo? No, no, corran, no se corren Corren, 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 corren ¡Haz el pueblo! Vamos, vamos, vamos Ay, Dios mío, qué fitness Me duele las piernas, ay, me quito esta máscara Ay, por pelo, nos quedamos, mira Mira cuánto ¿Cuántos montos de qué comida? No, increíble enero, ¿eh? Eres la más desrobadera, ¿eh? Las hamburguesas del mundo Mira, me robé el cofre Me robé el cofre Ah, vale, vale ¡Qué pedo con lo que hay! ¡Yo no he comido! ¡Premio gordo! Ahora sí hay para comer Todo el año, hermano ¡Qué rico! Ningún dinero cochino Yo solo quería las hamburguesas Toma ya Vale, mientras vamos comiendo hamburguesas Vamos a tirar la horleta Y a ver qué le va a tocar ahora A ver qué gire Gira, gira Uy, aquí me va a tocar ¡Guau! Me toca a mí No me toquen, no me toquen ¡No, me tocó a mí! No, Play, te tocó ¡No me toquen, no me peguen! A ver qué re toquen ahorita Reto, 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 reto No, no, no No, no, todo menos ese ¿Cómo que besar a una amiga o un río o lo que sea que se mueva? ¿Qué? No, 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 no A ver ¿Qué se ofrece para besarlo? No, para No, vaya, que silencio, eh No, no, no Una por una, no Yo tengo algo para ti Yo tengo algo para ti Yo tengo algo para ti Venga ¿Qué? A ver, a ver A ver, vamos, vamos ¡Ey, es un chico! ¡Qué bonito! Un cerdito ¿Este cerdito qué hace aquí? Híjole, vas a tener que besar al cerdo ¿Qué? ¿Cómo que besar al cerdo? ¡No! ¡Pide una! ¡Venga! ¡No! ¿Y por qué no puedo besar a una de ustedes? Porque nosotros estamos reservadas Reservadísimas Estamos casados entre las tres Cerdito te tocó Vengase, parquense, cerdito Vengase, vengase ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No me lo pones! ¡No me lo pones! ¡Ya se repartió! ¡Ya se repartió! ¡Ya se repartió! ¡Señor! ¡Pállate de aquí! ¡Señor! ¡Huye! ¡Huye! ¡Ya, mero, mero! ¡Saquen algo! ¡Alma! ¡Si peguen! ¡Mátan! ¡No! 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 ¡Esta! ¡Este día! ¡Chica, este día nunca pasó, ¿vale? Eso nunca pasó Olvídense de ustedes Soy el agente negro ahí Les borro la memoria ¡Papapá! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Hermano ¿Qué? ¿Pero qué pasó? No me acuerdo del día No, 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 no Ustedes tranquila Vengase, siéntense Estamos salgando Estamos aquí con nuestros retos A ver, ahora ¿Quién le va a tocar? A ver A ver, gira, gira, gira ¡Ah! ¿Qué gire? ¡Ey! Yo no quiero que me toque ¿Por qué? ¡Le tocó a Chizu! Sí, ¿qué gire? Vale Le tocó a Chizu Le tocó a Chizu A ver, ahora ¿Qué le tocó a Chizu? ¡Qué reto! El reto es Explotar la casa de alguien Vale Ok, 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 ok ¿Saben qué? Vale Tienes Tienes tres casas Bueno, la mía no cuenta, ¿eh? La mía Esa no, esa no Pues Su, gira Tengo una idea A ver Una de las casas Es de mi ex La quiero explotar ¿La quieres explotar? A ver, a ver Uy, qué mala Sí, vamos a explotarle la casa Va, va, va Vamos a esa casa A ver, a ver Te seguimos, te seguimos Vamos, vamos, vamos ¿Tienes la tienda? ¿Tienes todo el equipamiento? Espero que sí Ah, no, pues tú te cargas la bazooka, ¿verdad? Bueno, da igual Así que vamos a la casa Es esa rosadita, ¿verdad? Esa Esa Chizu, chizu Chica Pero Chica Oye Chica se está confundiendo de casa Oigan Oigan No, no, no Vamos Pero, pero Corre, corre Pero ¿Para dónde van? Esa es mi casa Esa es mi casa ¿Qué? Explotarle ¿Qué? ¿Dónde la casa? ¿Dónde la casa? Oh, mira Quieta, quieta, quieta Eso, eso no se contaba Eso no se contaba Eso nadie tenía que saberlo No, no, no ¿Por qué mi casa? ¿Por qué no podía ser? O la de la de la bazooka O el de la de la heladero ¿Dónde la de la heladero? 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 No, no, no Capley, sí, sí Su era tu ex, ¿no? No, no, no Ustedes no se hacen nada de esto Mejor los gobiernos Y sigamos con los retos Ahora me pagas todo eso La de la heladero de mi casa Bueno, ya después de ese terrible acontecimiento Sigamos Estos retos cada vez se están poniendo más tensos ¿Qué le toca ahora? Le toca a Amero Le tocó a Amero Amero, otra vez Otra vez se tocó Le tocó a la patrona A ver, a ver El reto es Derrotar al dragón con un palo ¿Eh? ¿Eh? Tú tranquila, Amero Tú tranquila Eres bien pro A ver, a ver Esos músculos No, pero si está bien escuajida No, no, no ¿Quieres ver algo? Mira, mira, mira Esa es No, no, no Está todo No, no Te falta fuerza Te falta fuerza Pero bueno ¡Eh! ¡Cállate! Toma ¿Qué le falta fuerza? Así es ya Para la fuerza ¿Qué pedo? ¿Un juguito de banano? Pero si ese juguito de banano Eso no sirve Eso no sirve Pero eso no sirve Eso es un dios Qué hipocatio Aparte No tienes como ir a Len Así que vas a perder este reto Vas a perderlo Ingenua Tú me crees ingenua Si no fuera Porque yo ya me venía preparada ¿Cómo? Sígueme Yo tengo No puedo llegar A ver ¿Tú te creaste todos estos retos? ¿O cómo? ¿Qué tanto parece que estuviera arreglado? No suestima No suestima No suestima Mujer preparada Bien Una mujer preparadísima A ver A ver No manches Si tiene el portal ahí ¿Qué pedo? Aquí lo tengo Mi rey Aquí lo tengo Madre Con nada A ver Vamos a ver si cumples ese reto Ahorita falta matar el trago con el palo Que no lo vas a lograr Seguro que sí Claro que lo voy a lograr Oye A ver Éntrale 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 Primero Éntrale señora Desapareció Vámonos Ok Y ya estamos aquí en el lane A ver si vas a cumplir el reto ¿Y cómo vamos a subir ahí? Seguro que sí A ver No te preocupes Capri No te preocupes Mira Yo tengo aquí tierra Ah Tiene tierra Oca Vale Eso está bien Eso está perfecto Ok Un poquito de parkour por aquí Y vale Ahí está Ahí está tú Ahí va a estar tú Eso es tu novio ¿Verdad? El señor de la noche Tienes que matarlo con ese palo A ver si logra matarlo Ay no sé cómo le voy a hacer La verdad La verdad No sé cómo le voy a hacer Pero pues El que tenga miedo a morir Que no nazca No A ver A ver A ver A ver Espera 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 Mero Mira Vamos a hacer una cosa Esperemos a que Baki Esperemos a que Baki Ahí 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 a copular el huevo Y le dé una lequea ¿Vale? Bien ¡Vale! 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 Acércate Acércate Señor Baki de ahí Confiamos en ti Bueno de hecho De hecho Se quede a los muchachos Ya fue Se quede a los aquí Se quede a los aquí A ver Mira Otra bola Otra bola Ahí está bajando Está bajando A ver Ahí el mero Te toca Pégale Pégale ¡Eso no! ¡Qué pedo! ¡Soy buenísima! ¡Soy buenísima! Y con un palo Capley Con un palo ¿Ves? ¿Quieres verlo? No, no, no No me vas a pegar Por eso Ya vi tu fuerza Estoy fuertísima ¡Qué madre! Hermano Como me roto Mira 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 lo que tengo aquí ¡Hasta la cabecita! ¡Que acabo de matar! ¿Cómo no está posible? Mi trofeo ¡Es mi trofeo! Acabas de desafiar toda la leyenda De Minecraft What the fuck Pero bueno Menos mi heroína ahora ¡Mira! ¡Tenemos el huevo! Bueno Desaparece el huevo ¡Ni modo! ¡Ni modo! El huevo no se puede llevar No se puede A ver ¿Tú le puedes llevar con tu fuerza? ¿Tu fuerza? No, pero si el huevo desaparece ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué? Hermano ¿Estás hablando de este huevo? Hermano Por eso dicen que no hay que No Mira, ahí hay otro huevo Pero bueno Ya nos quedamos con este Con este Con este Mira, ya tienes una nueva mascotita Para tus abejas Este ya es falso Sí, sí, sí Me lo voy a llevar a mi casa Y lo voy a poner de trofeo Sí, qué bonito ese huevo Bueno, hay que volver al mundo real Y continuar con los retos, ¿eh? Uy, me quedé sorprendido de esto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, bueno Ya de ver a Hermano Ahí derrotando a Saragón Así que vamos a darle El nuevo de la ruletita A ver Gira, 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 gira A ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No Efectivamente ¡Yo merito! Y Espero que no me vaya a tocar otra vez Besar a otro animal ¡Qué asco! A ver Gira, gira, gira Robar a la casa de la lechi ¡Sí! ¡Ese me gusta! ¡Ese me gusta! No Increíble ¡Increíble! Mira, mira Habla y le vas a robar a tu amigo Sí, voy a robarle Voy a robarle Todas las cosas que tiene en su casa No ¿Cómo quemar? Espera un momento ¿Qué le pasa a Mero? ¿Mero está bien? ¿Está bien? ¿Qué hacía? ¿Mero? Es el poder del robo Es el poder del atraco Bueno, bueno, bueno Ok Venga pues chicas Acompáñenme a ver este increíble atraco Les voy a enseñar a cómo robar Yo me vi todas las maravillas historias de Perry El oratorienco con Duferin Así aprendí Así sigiloso y todo Sí, 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 sí Venga, venga, venga Vamos a robarle Bueno, ustedes se quedan afuera Un experto trabaja solo Sí Vale, aquí está la casa de Alesi Ok, ok Chicas, ustedes esperen aquí Yo trabajo solo Como ya les dije Yo, yo, yo les sé Yo perillito A ver, ustedes Cualquier cosa que pasen aquí Estaremos mirando por aquí Por la ventana Cualquier cosa aquí Que pase de una, de una Lo tronamos Vale, a ver Entro aquí a la casa Pero no sé por aquí Hay unos espaguetis bien hechacitos Con un perro intenso Ahí está ¿Qué pedo? ¿Está perriendo? A ver, me escondo, me escondo A ver, esperemos a que salga de la cocina Que salga Uy, ya casi está la comida Vale, entonces voy a preparar mis videojuegos Para luego echarme una buena noche de Playstation Ha salido, ha salido A ver, ¿qué le robamos por aquí? A ver, ¿qué tiene por aquí? Patatas, cocinita No, no ¿Qué es esto? No se ha conocido ¡Tiene unos cereales, Minecraft! Me lo llevo Ok, no tiene nada aquí En el refrigerador Uy, refrigerador no hay nada Algo de valor Algo de valor Tengo que robar A ver, esta casa está muy vacía, hermano Todo parece Pero ¡Qué homero! ¡Qué homero! ¡Ay, el piano! El piano, el piano, hermano El piano Ok, me voy a robar Este piano ¡Eh, qué fue este ruido! ¡Eh, qué fue este ruido! ¡Eh, ¿quién es dentro de mi casa? ¡Hola, cartero! ¿Cartero eres tú? O el lechero ¿El lechero yo le pedí que viniera? ¿Quién eres? ¿Caplay? Eh, espera ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Hola, hermano! ¿Qué estás haciendo aquí en mi casa? ¡Te vine a hacer hamburguesa, hermano! Tú, tú, tú ¿Hamburguesas? ¡Ah, vale! Uy, se me quema la casa Sí, sí, sí Oye, espera ¿Te ves algo sospechoso? ¡Espera! ¡Y mi piano! ¡Desgraciado! ¡Yo lo fui! ¡Yo lo fui! ¡Yo lo fui! ¡Ay, su madre! ¡Corran, chicas! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Te lo devuelvo, perdón! ¡Te lo devuelvo, perdón! ¡Es un reto! ¡Perdón, hermano! ¡No lo fui! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Uy, ya no lo veo! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Tiramos! ¡Tiramos de nuevo! ¡Uy, ya casi, ya casi! ¡Acabamos los retos! ¡A ver si le tocó a Luna! ¡Mira, te toca, te toca de nuevo! ¡Que va a tocar construir una casa en 20 segundos! ¡Qué, qué pido! ¡Ah, pero eso es súper fácil! ¿Tú crees que va a ser fácil? ¿Tú crees que sea fácil? A ver, vamos a buscar un lugar bien planito para que construyas tu casa. A ver, por aquí. ¡Oh, mira, aquí! ¡Perfecto! ¡Por aquí, mira, mira! ¡Construyámonos aquí al lado de la casa de la Lessie, ¿vale? Del gruñón. ¡Aquí, aquí, Merito! ¡Vale! ¡En estos momentos puedes ponerte en creativo! ¡Y puedes construir tu casa en 20 segundos! ¡Ya, voy! ¡Ya tenemos materiales, Lunita! ¡Ok! ¡Vale, hago construir! ¡Te doy en 3, 2, 1, dale! ¡Ok! ¡Están contando el tiempo! ¡Vale, 5, 4, dale, dale! ¡Estoy contando para atrás, estoy contando para atrás! ¡Perdón, perdón! ¡Pero, pero, pero! ¡Ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14! ¡Uy, mira, mira! ¡Vamos, Lunita! ¡No! ¡Seca, te voy a perder! ¡Corre, corre, corre! ¡Ocho, 9, 20! ¡Listo! ¡20 segundos! ¡Se han cumplido! ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡A ver! ¡No, no! ¡No! ¡Hice algo! ¡Ok! ¡Ay, está good! ¡Está bien! ¡No tiene techo! ¡Has hecho! ¡Es para ver las estrellas! ¡Es para ver las estrellas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Sí, sí, mira! ¡Esta casa va a ser tu nuevo hogar de mi villa! ¡De mi pueblito! ¡Aquí vas a venir! ¡Pero si está chiquito! ¡Está chiquito! ¡No me gusta, mira! ¡Al lado de Alessa! ¡Así que tienes que convivir, eh! ¡Pero tiene una cama! A veces hace ruido, hace fiesta y todo Así que, pues, te toca aguantar, eh ¡Ay, no! ¡Ni modo, ni modo! Mira, bueno, mira Al menos tengo la cama Aquí en la mesa de grafteo No tengo, no tengo aquí un poco ¡Increíble hostur, eh! Un, un, un Una cama Que, que Bueno, así rebota bien Y una mesa Ya está, eso es todo, ¿verdad? Ni suelo, ni techo ¡Ah, increíble, increíble! Bueno, pero igual El coseto de casa está Así que has pasado Bueno, chicas Ha quedado solo un reto Y solo hay una persona Que no ha hecho su último reto Y es Chisu Chisu, te va a tocar a ti, eh Chisu, te toca Y el último reto es Robar el banco Te va a tocar robar el banco Sí, sí, sí Espero hayas Espero hayas aprendido muy bien De cómo Mero ha robado su McDonald's, eh Así que te va a tocar, carnal ¡Sí, sí! Espero estés preparada Con las armas y todo Porque ya nos vamos Y, y aparte No, no vamos a ir a pie Porque Tú explotaste el vehículo Así que nos vamos a pata ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Tenemos que conseguir un nuevo vehículo Porque en serio Me estoy cansando ya, eh Mis patitas No van a salir callos Pero ¿qué? Pero por fin llegamos al banco Ahí está el banco Así que A ver, a ver Te tocó, Chisu Es tu momento Tu momento de brillar Es que saca la villanés Que tiene dentro Así que, entrale Entrale Y saca todo el dinero ¡Saca todo el dinero! ¡A ver, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, no hay Bueno, las personas Ok Ok Bueno, pasemos, pasemos Señores, ustedes no vieron nada Ustedes no vieron nada Señores, señores No, no vieron nada No vieron nada Manos arriba Espérate Me faltó ponerme la máscara Porque no me van a descubrir La descubrir mi identidad ¡Ay, sí es cierto! La máscara, la máscara ¡Tú mero! ¿Por qué traes a tu hija aquí? ¡No! ¡No la traiga! Tengo que prender Las piernas costumbres ¿Cómo que? No puedo dejarla en casa ¿Cómo que prenderla? ¿Y ustedes aquí robando? No, 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 no Pobrecita No, no hay que enseñarles Lo malo Bueno, si quieres pasar Al lado malo Pues, pues, ni modo Pásalo, pásalo ¡Sí, eso ya encontraste la bóveda! ¡Ya la encontré! La encontró, la encontró A ver, a ver Tráete Tráete todo el dinero Tráete todo el dinero Explota, explota Explota esto Explótalo, explótalo ¡Máquina, coquetón! A ver, ahí está todo Hermano, el banco El banco está un poco vacío, ¿no? Últimamente Como que Como que los tres estamos Están un poco Bueno, escasos, ¿verdad? Pero bueno Arrobanos, arrobanos ¡Rrobémonos todos! ¡Rrobémonos todos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Con razón no querían trabajar, ¿eh? ¡Horito, qué muy bueno! ¡Están poniendo la alarma! ¡Hay policía! ¡Corran, corran, corran! ¡Miren todo lo que puedan! ¡Lo que puedan, lo que puedan! ¡Horito ahí! ¡Quívetelo! ¡Quívetelo ahí! ¡Nos van a atrapar! ¡Nos van a atrapar! ¡Corran, corran, corran! ¡Venga, chicas, chicas, chicas! ¡Por aquí! ¡Por aquí hay que hay una ruta de salida! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aquí! ¡Bajamos la piedra! ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Abra la trampilla! ¡Bajen, entren, 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 entren! ¡Cuidado! ¡Nos vamos por aquí! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, pasen! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Una, dos! ¡Lo logré, lo logré! ¿Y dónde está, Chis? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Primos quino zapata antes de que llegue la policía! ¡Pero aquí, nota, aquí, nota, aquí, nota! ¡Y aquí, aquí, aquí! ¡Vale, vale, tíralo, tíralo ahí, ahí, ahí! ¡Súbámonos, súbámonos! ¡Conduce, conduce! ¡Ey, el sol, fue el quick! ¡Hay una policía, ¡corre! ¡Auntiva la policía! 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 ¡Vamos, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Échale tu bomba! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, corre, corre! ¡Vamos, corre, corre! ¡Se está quedando! ¡Se quedando más! ¡No, no quiero ir al hogar! ¡Corre, corre! ¡Ok, ok, lo perdamos, lo perdamos! ¡Lo perdimos! ¡Hacia el pueblo! ¡Hacia el pueblo, corre! ¡Ah, qué increíble día! ¡Ay, me duele todo el cuervo, ¿no? Estuve increíble, me encantó. Muchísimas gracias, chicas, por alegrarme este día. Así que, tengan bonita noche. Gracias por... Uy, ahorita, ahorita. Vale, increíble. Muchísimas gracias. Yo me voy a descansar, eh, chicas. Así que, cuídense. ¡Hasta luego! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un último reto que nos han dicho para hacer. ¿Qué reto? ¿Qué reto? ¿Qué clase de reto? ¿Solamente habían esos retos en la ruleta? ¿No había más? ¡No! ¡No, no, no, no! Falta uno. Y es que... Alexi nos dijo que te matáramos. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Me encanta! ¡La venta, la flor que te vengemitism! ¡Nextión!